Tú me has herido Y a despedir a un adiós sin ninguna razón Y pensar que te creí En mi vida dejé solo, solo por ti Y pensar que te creí Desde hoy en mis sueños tú ya no estás Tú me has herido Tú me has herido Y pensar que te quise hasta el final Tú me has herido Tú me has herido Despedirte mis sueños y a mi corazón Tú me has herido Tú me has herido Y a despedir a un adiós sin ninguna razón Y pensar que te creí En mi vida dejé todo, solo por ti Y pensar que te creí Y pensar que te creí La despedir a un adiós sin ninguna razón Tú me has herido Tú me has herido Y pensar que te quise hasta el final 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 Y pensar que te quise hasta el final